¡Buenas noches, Catamarca! ¡Feliz cumpleaños, Catamarca! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por... siempre por recibirme con tanto afecto, con tanto cariño. Gracias. No, compañeros, nunca bajamos los brazos. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias, catamarqueñas, catamarqueñas. De corazón. De corazón. Gracias, querido gobernador, por hacerme participar de una ceremonia tan hermosa. Tan, tan hermosa. Felicitaciones a los que nos dieron su arte al comienzo, que fue un espectáculo maravilloso. A Víctor con su canción para Catamarca. Gracias, Lucía, por el himno. Que no conocía y pude leer la letra. ¡Qué himno tan hermoso tienen los catamarqueños! Les voy a decir algo que no esté leyendo en la letra del himno. Es un himno hermoso porque enaltece la catamarca toda. Pero es un himno hermoso porque enaltece cada lugar de Catamarca. Y marca el detalle de cada lugar de Catamarca. De cada municipio, de cada pueblo, de cada zona, de cada región. Cuando uno termina de leer las estrofas de ese himno, la catamarca está enteramente reflejada en ese himno. Felicitaciones. Felicitaciones de corazón, Lucía. Una gran idea. Ustedes saben que en este tiempo que nos toca vivir, me toca pasar por varios bicentenarios. Días atrás estuve en Perú, en la asunción del presidente, Castillo. Y allí recordamos los 200 años de la independencia del Perú. Producto de una batalla, fundamentalmente la de Ayacucho. Y estuvimos en Ayacucho. Esa batalla que San Martín con otros hombres libraron. Y que permitió que finalmente San Martín, en Lima, declarara la libertad de la independencia del Perú. Días atrás también estuve en Salta, recordando los 200 años de la muerte de un tremendo general que tuvo la Argentina. Que fue don Manuel Martín de Guámez. El hombre que ayudó a San Martín, mientras San Martín iba por el Pacífico, después de liberar a Chile, hacia Perú, y tratando de contener las tropas realistas. Allí en el norte, Guémez, se ocupó de hacer con su guerra de guerrillas, ese ataque, esconderse, atacar y esconderse. Eso era exactamente lo que le había pedido San Martín. Logró contener a las fuerzas realistas. Un hombre inmenso que tuvo el norte argentino, don Martín Miguel de Guémez. Hace días atrás conmemoramos los 200 años de la universidad que me enseñó y la universidad en la que educo, la Universidad de Buenos Aires. Y hoy estoy acá celebrando los 200 años de la autonomía de Catamarca. Miren cuánta suerte tengo en el tiempo que me toca vivir. Catamarca, lo sabe Raúl, lo sabe Lucía, es una provincia a la que yo quiero mucho. Mi padre, riojano, ahí lo tengo al gobernador de la provincia donde nació mi padre, se fue a los 12 años de su rioja natal a estudiar en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y allá después siguió su carrera de abogado en la universidad y tenía la manía de hacernos pasar los veraníos en la Rioja y Catamarca. Veníamos a la Rioja primero y después a Catamarca. Con lo cual uno tiene un recuerdo muy vívido de su infancia acá, en Catamarca. Siempre recuerdo el dique de las Perquitas, la cuesta del Portesuero. Lugares que han quedado grabados en mi memoria y en mi afecto de modo imborrable. Y que por lo tanto, para mí hoy no es un día más. Para mí hoy es muy importante estar aquí, invitado por el gobernador, para conmemorar los 200 años de la autonomía catamarqueña. Créanme que lo siento con mucho orgullo de estar aquí acompañándolos a ustedes. Catamarca es una provincia muy importante, muy importante del norte, muy importante del norte argentino. Ha dado hombres trascendentales para la Argentina. No solo su caudillo, don Felipe Varela, sino también hombres de la talla de Fray Mamerto Esquiú, que el 4 de septiembre será beatificado por decisión de nuestro Papa Papa Francisco. Fray Mamerto Esquiú fue un hombre muy importante, no solo en su aspecto clerical, sino también en su oratoria. Ha tenido la oportunidad de brindar sermones en su condición de Fray que han pasado a la historia. ¿Qué han pasado a la historia? El que dictó el día en que la constitución argentina fue jurada y reconocida como tal, que parte de esas palabras las recordó recién el gobernador. Su oración por la paz, llamando a la unidad de todos los argentinos. Fray Mamerto Esquiú fue un hombre muy importante en la historia argentina. Y también para la religiosidad cristiana es un hombre muy importante y por eso ha sido beatificado. Allá en la Casa Rosada tenemos una capilla en la planta baja. Cuando el Papa Francisco beatificó al cura Brochero, allí fui yo a poner en la capilla una imagen del cura Brochero. Y el 4 de septiembre, cuando Fray Mamerto Esquiú sea beatificado, vamos a poner en la capilla de la Casa Rosada la imagen de un gata barqueño de Fray Mamerto Esquiú. Lo cierto es que Catamarca ha vivido este tiempo tan difícil porque el mundo se volvió difícil. Fue un tiempo de enfermedad, de dolor, de caídas, de muerte, de enfermedad. Y la verdad es que tuvimos que hacer un enorme esfuerzo porque veníamos también con la ilusión, aquel 10 de diciembre del 2019, de poner rápidamente a la Argentina en pie en tres meses solos. Habíamos conseguido resultados realmente tan alentadores que nos hacían sentir que podíamos lograr los objetivos fácilmente cuando aquel 19 de marzo del año 2020, cuando aquel 19 de marzo del año 2020, nos encontró la pandemia. Y a la pandemia en la que veníamos se nos sumó una nueva. Una era una pandemia política, la otra fue una pandemia real. Pero lo cierto es que ese día entendí, más que nunca, la importancia de estar unidos. Y aunque había dicho el 10 de diciembre del 2019 que yo iba a ser un gobierno, donde iba a haber un presidente trabajando junto a 23 gobernadores y un jefe de gobierno de la ciudad, ese día, el 19 de marzo del 2020, me di cuenta que era imperioso que trabajemos unidos. Y que trabajemos juntos. Porque definitivamente nuestra gente, los hombres y las mujeres de nuestro pueblo, nos iban a reclamar esa unidad para poder sobrellevar la enfermedad, los contagios, el dolor que causa la muerte. Y lo hicimos. Y no escatimamos ningún esfuerzo. Hicimos lo que prometí el primer día. Primero los últimos. Y así fuimos a saludar a los que estaban en peor situación. En un cuadro, en un escenario, muy difícil, muy difícil. Fue un escenario donde el Ministerio de Salud había quedado. Donde los hospitales nacionales habían quedado en bancarrota. Donde después de muchos años, el sarampión volvió a instalarse como una enfermedad en la Argentina. Y en ese escenario tuve que juntar fuerzas, codo a codo, con los gobernadores, con los intendentes, las intendentas, las gobernadoras, y poner el pecho y ver cómo salíamos. Y así construimos hospitales. Más de casi una treintena de hospitales modulares distribuidos a lo largo de todo el país. Hospitales de campaña que el Ejército distribuyó a lo largo de todo el país para que nadie en la Argentina sí se enfermaba, se quedara sin la atención de un médico. Y entonces pusimos además cerca de 4.000 camas de terapia intensiva con un respirador para que nadie en la Argentina, sí se enfermaba, se quedara sin la atención que necesitaba. Y sabíamos también que con la pandemia la actividad económica se retraía. Algunos me decían, dejá que se enfermen los que hagan falta, pero no sirve la economía. Pero lo cierto es que a mí me preocupaba eso, que la gente padeciera. Y entonces fuimos allí a auxiliar a los que más lo necesitaban, a todos, a todos. Auxiliamos con la Asignación Universal por Hijo. Después nos dimos cuenta del problema que pasaban las madres que tenían hijos de menos de 6 años primero, después de 14 años. Creamos la tarjeta alimentar, llevamos la UAH y la tarjeta alimentar a cada rincón de la Argentina para todas esas madres que lo necesitaban. Y el Estado estuvo presente. No lo dejamos solos. No lo dejamos solos. Y entonces descubrimos también que había argentinos que Guado de Pedro, nuestro ministro del Interior, tenía registrados por su DNI, pero que no teníamos ninguna idea a qué se dedicaban, de qué vivían, qué hacían. Y empezamos a buscarlos. Cuando empezó todo esto, le pregunté a Matías Culfa, que por ahí anda, ¿cuántos calculás que son? 3 millones, me dijo. Bueno, vamos a buscarlos para dar el auxilio que necesitan. Cuando terminamos de contar, había 9 millones de argentinos que la Argentina tenía invisibilizados. Y esos 9 millones de argentinos recibieron el IFE. Y el IFE sirvió también para paliar los efectos de una pandemia que era empleadosa con la sociedad. Cuando las primeras vacunas empezaron a circular por el mundo y el mundo empezó a aplicar las primeras vacunas, Argentina empezó también a aplicar las primeras vacunas. Y ya en diciembre del año pasado, terminando diciembre empezamos a traer las primeras vacunas. Lo hicimos, empezamos a vacunar como los países centrales del mundo en aquel momento. No era fácil. Porque si hay algo que ha dejado en claro la pandemia es que vivimos en un mundo muy injusto y muy desigual. Vivimos en un mundo donde pocos tienen mucho y donde millones tienen nada. Y entonces descubrimos que el 90% de las vacunas estaban en el 10% de los países. Y tuvimos que salir a buscar vacunas. Y las encontramos. Y fuimos a Rusia y trajimos vacunas. Y fuimos a Oxford y trajimos vacunas. Y fuimos a China y trajimos vacunas. Y fuimos a Estados Unidos y trajimos vacunas. Y si entraban 24 vacunas, a cada provincia le correspondía una. No hubo ninguna provincia privilegiada ni ningún lugar privilegiado. Es la idea, la convicción de que la Argentina es una. Todos somos argentinos y todos tenían que recibir la vacuna que le correspondía. Y distribuimos desde entonces la vacuna en función de la proporción de habitantes que cada provincia tenía. Empezamos a vacunar. Algunos dijeron que envenenaba a un gente. Algunos nos denunciaron, supuestamente por envenenarlas. Pero nosotros no claudicamos. Seguimos. Seguimos buscando vacunas. Y no nos hacían bajar los brazos. Estamos convencidos de lo que teníamos que hacer. Y trajimos las vacunas y llevamos vacunas. Hoy tenemos la tranquilidad de que alrededor del 70%, 80% de los mayores de 18 años ya tienen por lo menos una dosis de la vacuna. Que más del 50% de los mayores de 60 años tienen ya las dos dosis por lo menos. Y estamos vacunando ahora a los adolescentes de entre 2 y 18 años. Hemos empezado a hacerlo. Y quédense tranquilos. Porque no voy a parar hasta que el último argentino y la última argentina haya sido debidamente vacunado. Con la vacuna. Con la vacuna. Con la vacuna. Y el horizonte de salida en este tiempo tan gris que nos tocó vivir. Nos está permitiendo encontrar ese horizonte, esa puerta de salida. ir recuperando la economía. Poco a poco. Y con alegría veo que los comercios se abran. Que en la actividad industrial los trabajos se multiplican. Que en la construcción los trabajos se multiplican. Piensen ustedes que en un año y medio hemos entregado 20.000 viviendas. y el gobierno que me precedió en 4 años entregó 11.000. Piensen ustedes que de aquí a fin de año vamos a estar construyendo 100.000 viviendas para argentinos y argentinas. Y que cada una de esas viviendas va a estar dando trabajo a 3 argentinos y argentinas. 300.000 personas motorizadas detrás de la construcción de las viviendas que los argentinos y las argentinas necesitan. Simplemente. Estuve ayer o antes de ayer en San Juan. El 18 de enero en San Juan tembló la tierra y allí en Pozitos un municipio de San Juan muchas tierras muchas viviendas precarias cayeron. El 19 de enero al día siguiente fui fui a ver lo que había pasado y les garanticé que nos poníamos nos íbamos a remangar y a volver a construir las casas que ellos necesitaban. Hoy allí mismo donde el 18 de enero hubo un terremoto se están construyendo y el avance de la construcción es muy avanzado 837 viviendas para sanjuaninos y sanjuaninas que un terremoto los pivó de un techo. Y como lo hacemos con los sanjuaninos lo tenemos que hacer con todos. Lo hacemos con catamarqueños con catamarqueñas con riojanos y riojanas con millaneros y millaneras querido Oscar gobernador de misiones que también estás aquí lo hago con todos a ninguno a ninguno le pregunté de qué partido venía a ninguno le pregunté cómo pensaba a ninguno le exigí que nos acompañe en decisiones de gobierno a ninguno porque los gobernadores cuando gobernamos gobernamos para el pueblo no gobernamos para gobernadores gobernamos para el pueblo y a mí lo que me preocupa es que en mi pueblo argentino nadie más padezca estamos trabajando muy fuertemente por este norte grande porque este norte grande siempre digo ha sido una y otra vez olvidado la Argentina es un país que parece tener una Argentina central y dos periferias una periferia al norte y una periferia al sur y la verdad yo no me siento feliz y tranquilo viviendo en una Argentina con semejantes periferias la Argentina es una debe integrarse debe lograr que se desarrolle cada rincón de la Argentina y que aquel que haya nacido en Catamarca encuentre en Catamarca la posibilidad la posibilidad de crecer estudiar trabajar hacer su familia vivir feliz en Catamarca disfrutar su Catamarca y morirse un día feliz de haber vivido en Catamarca y no como ocurre hoy en día tener que emigrar en busca de mejores horizontes esa Argentina yo no la quiero yo no la quiero en esta Argentina que padece la pandemia hubo un catamarqueño que hoy todos conocemos y recordamos Carlos Malbrán que fue un hombre que se educó en Buenos Aires estudió en Europa un médico ejemplar que hizo del estudio de los virus y de la infectología su tema central se dedicó a eso su vida fue eso Malbrán es otro catamarqueño el Instituto Malbrán se llama el Instituto Malbrán por lo que ese catamarqueño hizo en su lucha contra las epidemias y contra las pandemias allá en la Casa Rosada tenemos un salón que se llama el Salón de los Científicos en los próximos días Carlos Malbrán estará también en el Salón de los Científicos ustedes dirán ¿por qué nos cuenta el presidente que en la Casa Rosada va a estar Frayma Marto Esquiu o va a estar Carlos Malbrán? se lo cuento porque quiero que la Casa Rosada sea la Casa de la Argentina y que toda la Argentina esté adentro de la Casa Rosada y que los grandes hombres y mujeres de la Argentina tengan un lugar de reconocimiento en la Casa Rosada eso es lo que quiero porque la Casa Rosada tiene que salir de Buenos Aires y mezclarse con el interior de la patria y ver lo que le pasa al interior de la patria es lo que más me preocupa hemos hemos hecho un gran esfuerzo social y conjunto hemos perdido afecto todos hemos perdido afecto todos hemos perdido gente que que quisimos quiero aprovechar para mandarle mi afecto mi solidaridad mis condolencias a la familia del ex gobernador Grisuela del Moral que tuve el gusto de conocerlo cuando yo era jefe de gabinete y él gobernaba esta provincia y más allá de las diferencias ideológicas que podíamos tener era un hombre de bien de la política y recuerdo mi solidaridad y mi afecto a quien no han querido por lo tanto en estos 200 años de Catamarca yo lo que les pido es que más que nunca tengamos la convicción de que hay un futuro muy cerca y que lo único que no tenemos que hacer es cruzar la puerta que nos lleva hacia un futuro mejor dudando de lo que nosotros somos algunos nos quieren convencer de que somos argentinos y que la Argentina es un país invivible que la gente se quiere ir nosotros estamos orgullosos en Argentina yo estoy orgulloso de cada hombre y de cada mujer de mi pueblo han tenido una fortaleza una y otra vez y siempre han demostrado una capacidad de levantarse como muy pocos otros pueblos en el mundo y yo lo que les pido ahora es que ahora que nos estamos levantando que estamos vacunándonos que se está recuperando la economía que estamos saliendo de la pandemia por favor caminemos hacia el futuro no volvamos para atrás para atrás solo tendremos hospitales cerrados escuelas cerradas universidades cerradas gente sin trabajo Catamarca feliz aniversario feliz 200 años y feliz cumpleaños gobernador gracias a todos y todas y feliz cumpleaños que nos estamos levantando y feliz cumpleaños que nos hagan y feliz cumpleaños que nos hagan